Esta no come si consuma Per cose da poco E' strano come si consuma Per cose in sospeso Un lavoro di parole incastonate Tante persone sono sparite Con alle sue Con alle sue Con alle sue ¡Suscríbete al canal! Mientras que vencero camina Y desce la mañana con que fare Que no ha importancia el cielo Que no ha importancia En todo de ser, en todo de ser En todo de ser, en todo de ser Mientras que vencero a mi ser armado Mientras que vencero a mi ser armado